Ella está con su carita así, que pasa por ti Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Ella está con su carita así, que pasa por ti Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Si el amor le dio a la vida, la vida le dio al amor Cada cual con su destino, cada cual con su dolor Repite mi coro Ella está con su carita así, que pasa por ti Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Yo no sé Ella está con su carita así, que pasa por ti Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va Y ahora te dicen que se va y que se va Caminando En cualquier momento Se te tira con el agua Y ahora te dicen que se va y que se va Caminando En cualquier momento Se te tira con el agua Y ahora te dicen que se va y que se va Caminando Y ahora te dicen que se va y que se va Caminando En cualquier momento Un saludo Noticias Tienes No